Muy buenos días Generación Emergente Latinoamérica, un saludo muy especial de mi persona, Williams Fernández, director nacional de nuestro país Belice. Recibo un caloroso saludo de todos los pastores, de toda la nación, país Belice. Para mí es un gran privilegio ser partícipe de este evento, de estos devocionales. Y en esta preciosa mañana queremos compartir algo muy especial, muy interesante, donde a veces a nosotros nos cuesta algunos, ¿verdad? Pero déjame decirte que con la ayuda del Señor todo es posible. Y estaremos hablando en esta preciosa mañana de líderes bajo una autoridad. Si nosotros vamos a la Biblia y vamos en este precioso libro, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, podemos encontrar una historia. Una historia donde Jesús utiliza al centurión romano para enseñarle a su nuevo equipo de liderazgo. Déjame decirle que muchas cosas acerca de ser un buen líder. Él es nuestro, ¿verdad? El mejor líder que nosotros podemos tener. El centurión romano amaba a su siervo. Eso no era común. Déjame decirle que en los días de Jesús, en esos días, los sirvientes eran desechables, eran despreciados. Eran echados fuera como animales. Cuando ya no podían a veces usarlos, los maltrataban, los botaban. Pero al contrario, este centurión era una persona diferente. Era una persona diferente, muy diferente. Este centurión suplicaba por la vida de su sirviente. También es un líder que comprende claramente la autoridad. Él dice, ¿Por qué yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores? Y además tengo soldados bajo mi autoridad. A pesar de que él tiene autoridad, déjeme decirle, sabe que también está bajo de una autoridad. Esto es algo importante que deben comprender y recordar los nuevos líderes. Este enemigo era amable, humilde, un líder inteligente, ¿verdad? Él tenía todas las cualidades del carácter de un líder que Jesús esperaba desarrollar en ellos. Aquellos que el Padre le había dado para capacitar. Déjame decirte que quizá la cualidad más grande de este buen líder romano era su fe. Jesús por 32 años ha estado recorriendo Israel y dijo, al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho en carne estaba asombrado. Así como Jesús, este líder tenía mucha fe. Este es una cualidad muy importante para un líder en el movimiento de multiplicación. De Jesús, estamos llamados para hacer algo muy importante. De poder multiplicar. Jesús nos deja una gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Llegar hasta los confines de la tierra, llegar más allá. Y en esta hora, Jesús te pide un carácter. Para finalizar, Jesús le dice al líder romano, Ve, todo se hará tal como creíste. Jesús en este momento, Como líder expresa amor a un enemigo de su pueblo. Él pone práctica lo que le he estado enseñando Y sana al siervo del cinturión. El cinturión por su parte toma por cierta la palabra de Jesús Y regresa a su casa para encontrar sano a su siervo. Este líder romano le ha modelado un nuevo equipo de liderazgo. Otra buena calidad de un líder, la obediencia. Él confió y obedeció. Es muy importante confiar, obedecer. Un buen líder es el que ama a aquellos a quien lidera, Incluso al más pequeño. Que entiende la autoridad es una persona de gran fe y obediencia a Dios. Medita hoy en las cualidades de un buen líder. Medita hoy como podemos mejorar Siendo los mejores líderes que siguen a Jesucristo. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga.